En este video vamos a ver tres travesuras que todos hicimos en la escuela. Número uno. Sacar el papel del baño. ¿Cómo dice una persona si no había papel para limpiarse? Número dos. Comer adentro del salón cuando el profesor está sin una cuenta. Número tres. Escaparse de la escuela por un muro. Déjenme algún comentario si alguna vez se habían hecho unas cosas como estas. Oye, que no me miró. Voy a seguir. Sacar el papel del baño. No sé por qué en mi escuela hacen eso. Escaparse nunca hice eso. Bueno. Comer. Ustedes comenten. Si les pasó. Si hicieron esto una vez. Bye. 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 Gracias.